Siendo a mi casa un poco atontado No ella me llama tan desesperado Me dice que quiere estar a mi lado Y no entiendo, ya no entiendo Quiere que agarre el carro y le hace que apasear Me dice que no aguanta la gana y parisear Me dice que quiere estar a mi lado Y no entiendo, ya no entiendo Y no sé por qué es así Si cuando ando short y ella no piensa en mi Cuando empiezo a cobrar y ella me busca a mi Yo solo pregunto y ella dice que sí Ella solo quiere money, money Y que la lleve en un buen coche Y que le dé todo lujo, joyas y viajes pa' todo el mundo Ella solo quiere money, money Y que la lleve en un buen coche Y que le dé todo lujo, joyas y viajes pa' todo el mundo ¿Cómo le hago yo entender? ¿Cómo le digo a esa mujer? Que no se pide en esa posa Que lo de adentro es lo que importa De disfrutar cosas sencillas De la salud y la buena vida De un café por las mañanas De un beso de despedida Una materialita, cero tranquilita Quiere buena marca, tolche en que vano Repleta de dulces, joyas y pulseras Quiere que la traten como a una princesa Y es que no comprendo, no tiene sentimiento Solo fama y lujo quiere todo el momento Luego ella me llama, me dice que me ama Y vuelvo a caer redondo en su trampa No sé por qué ella es así Si cuando ando lloré Ella no piensa en mí Cuando empiezo a cobrar Ella me busca a mí Y yo solo pregunto Y ella dice que sí Ella solo quiere money, money Y que la lleve en un buen coche Y que le dé tu lujo Joyas y viajes pa' todo el mundo Ella solo quiere money, money Y que la lleve en un buen coche Y que le dé tu lujo Joyas y viajes pa' todo el mundo Carletal Records JL Número 1 Y como dice ¿Cómo le hago yo entender? ¿Cómo le dijo esa mujer? Que no se fíe en esa cosa Que lo de adentro es lo que importa No se fíe en esa cosa A ver si tú No se fíe en esa cosa Gracias.